Muy buenas cracks, bienvenidos una vez más a vuestro canal sobre Xbox y en el vídeo de hoy pues hablaremos un poco del juego Sniper Elite 5, el cual ha salido hoy y lo tenemos disponible ahora mismo en Xbox Game Pass. No puedo jugar demasiado, solo a primera hora y de momento no está nada mal el juego, teniendo en cuenta que es el primero de la saga que toco. Así que hablemos un poco cómo se ve en Series S y la verdad es que no se nota un salto generacional y gráficamente hablando pues se ve un juego de Xbox One pero como si estuviera optimizado bueno para jugar en las Xbox Series X o Series S. En cuanto a los exteriores pues si llama la atención por el tema del bosque y tal de la numeración y tal pues se ve si se ve vistoso pero cuando está en el interior pues se veía las costuras del juego y se nota que es un juego AA pero vaya que no tiene que ponerse malo eso, solo que es una producción pues menor. En cuanto al rendimiento el juego va a 1440p de resolución y a 60 FPS pero a veces tiene algunas caídas que rasca de lo lindo así que espero un futuro parche lo más rápido posible pero vaya que tampoco es nada dramático. Una de las cosas que me gustan bien del juego es el Killcam que caracteriza a esta saga o sea cuando tú disparas ves como le entra la bala en la cabeza al personaje, bueno al enemigo en este caso y la verdad que es muy interesante y otra cosa que también mola que se puede jugar con teclado y ratón vale de manera nativa o sea que en ese aspecto muy bien porque el juego invita mucho a ello. La campaña dura entre unas 12-20 horas depende si queremos ser completistas y luego tiene bastantes modos de juego multijugador así que en ese aspecto yo lo veo bastante completito. Y nada os animo que lo descarguéis ahora mismo y lo juguéis y ya me dejáis en los comentarios que os está apareciendo el juego y también por supuesto si estáis de acuerdo con lo que he dicho del mismo vale así que nada más si eres no por aquí y te gusta el contenido pues simplemente tienes que pinchar aquí abajo ahora mismo para suscribirte y si quieres ver más vídeos del título que vengo pues aquí te dejo de acuerdo un par de vídeos por si te interesa así que nada más nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo adiós